Me puse muy mal, lloré bastante, me angustié, no sabía cómo... A través de su canal de YouTube, José Eduardo Derbez revela que vivió momentos llenos de angustia. El hijo de Victoria Rufo y Eugenio Derbez explicó el motivo de su ausencia en redes sociales. Sumamente preocupado, José Eduardo Derbez confiesa que hasta llegó a pensar que partiría de este mundo. Fue a través de su más reciente video en su canal de YouTube que José Eduardo Derbez confesó el motivo por el cual él había estado ausente de redes sociales durante varios días. Él explica que se debió a que lamentablemente se contagió del padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero. Él detalló que al inicio del aislamiento él tomó todas las precauciones y de hecho en Televisa hasta se tomó la decisión de suspender las grabaciones de Renta Congelada, la serie en la cual él participa. Sin embargo, meses después los foros de grabación reanudaron actividades y José Eduardo a cada ratito fue sometido a pruebas para descartar algún contagio. Una vez que terminaron las grabaciones, él regresó a encerrarse totalmente en su casa. Él comenta que empezó a cuidarse muchísimo, que ni siquiera salía. Pero en medio de este aislamiento le llegó una oferta laboral fuera de México, donde de todas maneras él siguió cuidándose. Pero aquí viene el gran problema. Cuando él regresa a México ya en el aeropuerto, él pidió algo de comer, obviamente se quitó el cubrebocas. Y acerca de esto José Eduardo mencionó... Yo regresé un jueves, el domingo en la noche me comienzo a sentir mal. Empecé con dolor de cabeza fuerte, pero no le hice caso, me dormí. Pero aquí la cosa continúa, ya que el día lunes, él despertó con temperatura muy, muy alta. Y él mismo cuenta qué síntomas empezó a tener, diciendo... Con temperatura muy alta, mareado, un dolor de cuerpo muy, muy, muy fuerte. De hecho ni siquiera podía agarrar el celular, porque me dolían mucho las articulaciones, mucho los pies, las manos, los brazos. El dolor de cabeza seguía. Además de esto, él tenía dolor de garganta. Y sudaba mucho, pero como cualquier joven se despreocupó y únicamente se tomó unas pastillas para el dolor. Lamentablemente para el día martes estaba igual o peor. Y fue en ese momento que decidió por fin hacerse la prueba. El día miércoles llega una enfermera a hacerle el procedimiento. Y él cuenta de estar muy, muy nervioso. Él estaba preguntándole mil y un cosas. Al día siguiente, o sea, ya el miércoles, llegan los resultados. Y sumamente nervioso José Eduardo cuenta. O sea, los resultados, dando positivo. O sea, que tenía COVID. Y me puse muy mal. Fue en ese momento que el miedo se apoderó de su cuerpo. Empezó a ver muchísimas noticias. Y estuvo escuchando los casos que vivieron otras personas. En donde familiares de ellos llegaban a partir de este mundo. Y así fue como José Eduardo reaccionó a esto. Me puse muy mal. Lloré bastante. Me angustié. No sabía cómo decírselo a mi familia. En este video, José Eduardo comenta que él está seguro de que se contagió en el aeropuerto. Ya que desde un inicio, él se cuidó muchísimo todo este tiempo. Poco a poco, él estuvo contando a toda su familia. Obviamente todos lo apoyaron y le dieron muchas palabras de ánimo. Aún así, a él le decidieron hacer más estudios. Y en ello salió bien, aunque los síntomas iban y venían. Él tomó la excelente decisión de encerrarse totalmente en su casa y no tener contacto con nadie. Todos los días hablaba con su familia por videollamada. Él quería recuperarse al 100% y por eso se había ausentado de redes sociales. Él no quería contarle esto a nadie. Están encerrado. Gracias a Dios fue un proceso... No me fue tan mal. O sea, realmente he escuchado a personas que pierden la vida o están hospitalizadas mucho tiempo. José Eduardo comenta que los primeros días de tener ese padecimiento para él fueron muy difíciles. Y el cansancio era continuo. Hablando ya totalmente en serio, José Eduardo llegó a pensar en lo peor. Y menciona que en un momento dijo, no la voy a librar, no voy a poder contar esto. Él contó cómo se sintió al recibir sus estudios. Él estaba totalmente nervioso y no lo quería abrir. Él estaba solo, aislado. Pero al ver que era positivo, él se angustió muchísimo. Le dio miedo y hasta lloró. Con medicamento recetado por un doctor adecuado, sin poder salir y tener contacto con alguna otra persona, José Eduardo se pudo recuperar. Y para terminar su video, él le quiso hacer una recomendación a las personas, diciéndoles que usen gel antibacterial cubrebocas. Como todo lo que dicen que usemos, usarlo, cuidarse, no estar en contacto con mucha gente. En los trabajos de cada quien, pues, tener la limpieza necesaria. Cada cuerpo es diferente, no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo. Entonces yo creo que no es recomendable jugarle al valiente. Recordemos que a pesar de que poco a poco las actividades han ido reanudándose, esto todavía no acaba. Así que obviamente nosotros te seguimos pidiendo que te cuides mucho. No salgas a menos que sea necesario. Y sigue todas las medidas sanitarias. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones de José Eduardo Derbez? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.